¡Hey! ¿Qué onda paromáticos? ¿Cómo están? Yo soy Mike y en esta ocasión les traigo la reseña de una fragancia que esconde elegancia dentro de un excelente precio. Este perfume es Scuderia Ferrari Black. Esta fragancia fue lanzada en el 2013. Es una versión que conserva el ADN de Ferrari Black lanzada en 1999, sin embargo tiene un toque cálido especiado más prominente. Esta fragancia sí cuenta con otras cítricas, sin embargo son muy poco perceptibles, ya que desde un inicio lo afrutado de la manzana y la ciruela, con la ayuda de lo especiado de la canela, le aportan un gran peso y dulzor a la fragancia. Poco a poco la vainilla va tomando posición de esta fragancia, aportándole un dulzor un poco más como de póster. Sin embargo no llega a ser gourmand. La fragancia va evolucionando hasta ir perdiendo lo fresco y deja únicamente la parte especiada, la parte dulce y un poco el toque maderoso que da el cedro. Este aroma perdura hasta los últimos minutos de vida de la fragancia. Esta fragancia tiene una proyección de aproximadamente una hora. Su estela es suave tendría una moderada, por lo que no va a ser una fragancia muy dominante. Tiene una duración en el piel de aproximadamente 6 o 7 horas, sin embargo a partir de la segunda hora esta fragancia se vuelve un poco más personal, es decir solamente las personas que estén cerca de ti la podrán percibir. Uno pensaría que al ser esta fragancia cálida y especiada, solamente podría utilizarse en esos días de invierno y en las noches frías, sin embargo el afrutado y los pequeños toques cítricos con los que cuenta, la hacen perfecta para poderse utilizar en el día, sin embargo cuando no haga mucho calor. Además, al no tener una estela pesada, no va a ser nada molesta para la nariz de los demás. El precio de esta fragancia es de entre 18 y 20 dólares por 125 mililitros, por lo que para mí es una estupenda opción. En conclusión, escudería Ferrari Black, al igual que Nautica Voyage, es una opción perfecta para quienes quieran una fragancia de uso diario, con el extra de que esta fragancia tiende un poco más hacia lo casual elegante. En lo personal, para el día a día yo preferiría una fragancia un poco más fresca y un poco menos especiada. Sin embargo, esta Ferrari me sorprendió su aroma exquisito a un excelente precio, sin duda alguna es una fragancia que deben probar. Aromáticos, eso es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado mucho esta reseña y no olviden suscribirse. Si tienen alguna duda o comentario, háganmelo saber en la caja de preguntas. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 Gracias.